Yo soy prisionero como el gollocito que vive su jaula cantando sus penas Yo por lo ingrata vivo en la cárcel sufriendo por mis penas por falta justicia Pa' ahogar tan bendita mucho me quería después de quererme hasta me demandaste me encarcelaste a la celda oscura sin que sepa nadie ni me vale nadie Sigue Cholita con tu capricho, capricho de tu corazón Yo me voy a arrepentirlo porque tú misma me has demandado Sigue Cholita con tu capricho, capricho de tu corazón Yo me voy a arrepentirlo porque tú misma me has demandado Yo me voy a arrepentirlo porque tú misma me has demandado ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video